Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla, y bueno, yo quisiera decir que la verdad es que no sé por dónde empezar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta. Harta de que haya basura por todas partes, baches en todas las calles, tanta contaminación. De que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris. De vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras. De ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes lo mejor invierten en buenas escuelas, caray. Buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos. De que cada vez que me subo al metro me manoseen del servicio tan nefasto de los microbuses. Del machismo, de la violencia, del racismo, la discriminación, la inseguridad, la ignorancia, las crisis económicas, las crisis políticas, las epidemias. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud. De la miseria que se vive en el campo, de las condiciones en las que subsisten los indígenas. Del abuso constante de las autoridades, de la iglesia pederasta y la policía corrupta. De los fraudes electorales. De que la impunidad en mi país sea una norma. Estoy harta de la burocracia, de la derecha, de la izquierda. Del narcotráfico, de los muertos, de los militares. De que los medios me digan que pensar, que comer, que vivir, que sentir. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada madre. Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca. Gracias. 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 Gracias.